¡Woohoo! Yo le canto a sus mariachis, a sus miraderas y flores, que son como calmanes del amor de mis amores. Más hijo lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Me pico lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Mi tierra, mexicana, mexicano. Me pico lindo y que me traigan aquí. Me digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Me pico lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Woohoo!